En nuestro primer invitado a la Maratón de Emprendimiento es un empresario del municipio de San Pedro de los Milagros de la Gobernación de Antioquia y créame, él se llama Jaime Ramírez Betancourt, tesorero de la montaña. Allí producen y transforman y comercializan alimentos innovadores y saludables derivados de la leche, legumbres, verduras y frutas producidas en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia. Bienvenido. Muy buenas tardes, les agradezco mucho la invitación y aquí estamos para compartir la experiencia. Muchas gracias, usted dice que el emprendimiento es un proceso lento de prueba y error, de trabajo diario, de formación, de aprendizaje. Háblenos un poco sobre esto. A ver, cuando nació la idea de asociarnos, insistimos mucho en que en este tipo de emprendimiento uno tiene que insistir, resistir, persistir para poder tener logros. ¿Y cómo lograste eso que ustedes tienen hoy, de tanta persistencia, resistencia y nunca desistir? Pero, ¿cuáles fueron esos puntos que hicieron que estés donde estás hoy? A ver, todo empezó en el 2015 con la crisis de la leche. Entonces, yo estoy viviendo una vereda que se llama La Cuchilla. San Pedro de los Milagros es productor de leche. Entonces, allí surgió la idea por parte del municipio de San Pedro y del Sena y nos motivaron a que estudiáramos en este proyecto de formación. Empezamos 25 personas y en este momento somos 8 los que nos asociamos. La asociación se llama Asociación de Productores y Procesadores de Alimentos La Montaña y básicamente queremos dar como una nueva visión de lo que se puede hacer con la leche, con las legumbres, con las verduras y con las frutas producidas en la zona. También cuéntanos un poquito. Usted dice que un emprendimiento asociativo exitoso es aquel que logra concentrar los esfuerzos de un grupo de trabajo en un objetivo común. Háblenos un poco sobre la importancia del emprendimiento asociativo. A ver, uno solo no puede hacer mayor cosa. Entonces, desde el principio hemos estado insistiendo en que nos asociamos, lo logramos hacer. Nosotros nos legalizamos el 15 de junio del 2016 y a pesar del tiempo que llevamos, pues yo creo que ya hemos dado pasos firmes y seguros y nos estamos dando a conocer. Bueno, definitivamente un emprendimiento asociativo es un gran logro. El solo hecho de que se junten ocho personas y busquen un objetivo común ya es un logro. Pero compártanos cuáles han sido esas principales dificultades que usted ha tenido que superar en el emprendimiento asociativo, en la relación con esos ocho socios que se unieron. Bueno, a ver, no es por nada, pero del grupo el que tiene una educación superior soy yo. Yo soy médico veterinario. Pero entonces yo he sido muy dado a la comunidad, pertenezco a la Junta de Aviación Comunal. Y entonces ya con lo de la problemática de la leche y el querer de la gente, nos reunimos y empezamos a cristalizar la idea con el apoyo del municipio en cabeza del alcalde y del SENA. Ha sido un apoyo imprescindible y valioso. Ok, en este momento usted también se encuentra dentro del programa de la gobernación, el programa Emprende que va a arrancar dentro de la gobernación. ¿Qué ha significado para usted estar con el SENA, con el municipio, ahora que va a recibir apoyo de la gobernación? Todo esto ha servido para sacar adelante su emprendimiento. Eso es fundamental, porque sin el apoyo institucional en este momento no seríamos lo que estamos en este momento. El apoyo ha sido básico y todavía nos faltan recursos, pero tenemos un horizonte muy marcado, muy definido y queremos llegar, pues, avanzar mucho. Bueno, la invitación que te hacemos es que mirando a esta cámara te dirijas a todas las personas que están conectadas con nosotros y que próximamente también te van a poder ver en el canal de YouTube y en la grabación que queda montada en YouTube. ¿Por qué hacer negocios con la montaña? A ver, nosotros somos de la vereda, somos del campo, estamos trabajando con productos naturales propios de la región, unas presentaciones que son muy llamativas, han gustado mucho y queremos hacer presencia a nivel nacional o ojalá internacional. La limitación más grande en este momento es que el registro INVIMA, que eso le limita a uno varias cosas, pero con la ayuda de la gobernación el programa CREAME nos están capacitando y nos van a colaborar con los recursos. Entonces, apuéstenle a los programas asociativos y que tengan un horizonte bien definido y que el mercado lo hay para todos. Perfecto. Bueno, ahora lo invitamos a que le haga esa pregunta que queremos saber que usted tiene para el experto invitado de hoy. Bueno, yo le quisiera preguntar al doctor Luis Eduardo Vázquez que cuáles son las pautas a seguir para que nuestro proceso asociativo sea exitoso, teniendo en cuenta que somos ocho personas y de diferente tipo de educación, con muchas expectativas, porque la mayoría son mujeres cabezas de familia, en los ocho somos dos hombres y seis mujeres. Entonces, cada uno tiene sus expectativas y yo quiero que nos aconseje, nos dé las pautas a seguir para que tengamos un proyecto exitoso, duradero y que persista en el tiempo. Ok, definitivamente aquí vemos que hacer proyectos asociativos sí se puede, sí podemos tener éxito con ellos, lo que necesitamos es que nos decidamos hacerlo. Lo que pasa es que yo pienso que todos debemos levantar la mano y decir, aquí estamos, yo quiero salir adelante, quiero mirar qué puedo hacer y con quiénes me puedo unir, no importa y él también lo tiene muy claro y nos cuenta también mucho que, aunque en su grupo todavía no hay personas que tengan profesión, se pueden tomar la mano, cogerse y poder salir adelante en estos emprendimientos. Definitivamente, el Sena, el municipio y la gobernación han venido dándole es fundamental y yo sí quiero invitar a que todos los emprendedores de verdad busquen esos apoyos. Hoy más que nunca, no solo en Medellín, en los otros municipios, en las gobernaciones, en Colombia, inclusive en Latinoamérica, en diferentes países, estamos todos participando en políticas públicas y diferentes programas que fortalecen el emprendimiento y eso hay que aprovechar. Eso nos permite a nosotros empezar a hablar de formación, empezar a buscar cuáles son esos lugares donde nosotros queremos llegar y por eso tenemos a nuestro esporte invitado quien los va a seguir contando y ampliando un poquito más sobre este tema de formación para los emprendedores. Bueno, la pregunta que nos hace el emprendedor es básicamente cuáles son las pautas o el proceso de formación que ellos deben llevar para poder lograr que este emprendimiento asociativo sea exitoso. Sabemos que los emprendimientos asociativos tienen una diferencia de los otros. ¿Cómo ellos pueden lograr ese éxito? No hay ninguna manera de lograr. Si el objetivo final es ser feliz como grupo, como esas ocho personas de las que ha hablado este señor, sigan trabajando en el lado de la felicidad y no olviden por favor que emprender es un camino, no es una meta. Entonces hay que estar todos los días estudiando, aprendiendo, involucrando técnicas nuevas y por supuesto aumentando la pasión por el negocio específico que están enfrentando.